Un proyecto regional muy importante, ha decidido el presidente que ese proyecto regional ha de empezar a estudiarse con todo rigor para ver sus posibilidades y su viabilidad y es la de hacer de Cartagena o Puerto Jón, es decir, puerto de inicio y vuelta de los turistas de crucero. Eso es muy importante porque es una gran empresa y además es muy importante para la región. Hay otras ciudades que tienen esa condición de Puerto Jón y Cartagena empieza a tener esas condiciones para serlo. Lo que ha dicho el presidente es que se inicie el estudio de viabilidad y de las condiciones y requisitos que ha de tener la ciudad para que vayamos tomando las decisiones oportunas para la consecución de Cartagena como puerto de destino y puerto de salida. Y esto también se puede plantear en este momento gracias a las inversiones que ha hecho el gobierno de la ciudad en materia turística, patrimonial, cultural y en todos los sentidos, pero también a las inversiones que ha hecho la autoridad portuaria a lo largo de estos años que si no sería imposible siquiera plantearlo.